¿Qué es el conflicto de la lingüística? Las ponencias y en general el seminario en su conjunto son la ciencia, la universidad y la sociedad. Entonces he intentado hacer en ese tránsito desde Kant hasta Saussure, que se suele considerar padre de la lingüística como ciencia, pues voy a ir dando pinceladas sobre qué pasa con las ciencias y los saberes, qué pasa en las universidades, cómo se distribuyen las facultades y en algún caso qué relación existe entre universidad, saber y sociedad. Eso está claro, que está muy bien planteado en el conflicto de las facultades, luego sobre todo la relación con la sociedad ya no va a ser tan evidente a medida que la universidad, bueno que ya pasaba en tiempos de tal, se vaya convirtiendo en un lugar donde los estudios, los académicos desarrollan el saber, investigan, etc. Entonces bueno, empiezo con el conflicto de las facultades, que como sabéis y lo habéis leído en sus inicios, empiezo agradeciendo a Federico Guillermo III el hecho de que permita la libertad de pensamiento, porque justo antes de que reine Federico Guillermo III, en 1797, pues gobernaba Federico Guillermo II, el cual ya veréis es un poco lioso en los nombres de los monarcas de Prusia en esta época, pero bueno, me interesa hacer una breve cronología porque las relaciones con la política, o sea, las relaciones entre saber y poder van a variar mucho, especialmente en estos últimos años de escritura de Kant, donde va a tener diferentes conflictos con el poder, como sabemos todos con algunas obras, a las que se refiere precisamente en el conflicto de las facultades. Entonces, desde 1740 hasta 1786, Prusia reina Federico II, no Federico Guillermo, sino Federico II, ha apodado el grande. ¿Por qué se ha apodado el grande? Pues porque, digamos, que aparte de su aprecio por las letras, por las artes, etc., pues resulta que deja bastante autonomía a las universidades, a pesar de que regula la censura para que las universidades se gestionen sus saberes, sus artículos, etc. De hecho, en respuesta a la pregunta que es ilustración, el propio Kant le reconoce la grandeza y le agradece el hecho de que dé cierta libertad religiosa a las gentes de su país, cosa que antes había estado bastante más controlada. Pero justo después llega Federico Guillermo II, que va a reinar hasta 1797, y entonces, a pesar de que también es muy amante de la música y la filosofía, sabemos que estamos en la ilustración, entonces eso está como de moda, pues todos al principio tienen muchas esperanzas, pero resulta que al final el señor este es poco pacífico, se mete en muchas guerras y regula la censura de manera bastante exigente. Entonces, ocurre que Kant, sabéis todos, publica la religión dentro de los límites de la mera razón y recibió una cartita de parte del ministro ocupado de sustos religiosos, el ministro de este rey, donde le invita a no pronunciarse sobre temas que tengan que ver con la religión por, y cito, deformar y profanar algunos de los principios capitales de la sagrada escritura y del cristianismo, y porque también, digamos, lo que ha hecho en esa obra, le dicen, ha ido en contra de su deber como maestro de juventud, esto a mí me resuena ya a Sócrates, parece que está corrompiendo a los jóvenes Kant, y por supuesto contra las intenciones del gobierno de este monarca. Bueno, ya sabéis que Kant luego le va a contestar dentro de toda su teoría sobre la universidad, el conflicto de las facultades, algo así como, mire, estas son cuestiones que tratamos los eruditos y que evidentemente, para empezar, no trata de religión cristiana, sino de religión natural, no tiene nada que ver con las sagradas escrituras, y en segundo lugar, esto a usted no le compete en el sentido de que es un ámbito propio de los eruditos, de los teólogos y de los filósofos, ¿no? Bien, entonces, justamente un año antes de que se publique el conflicto de las facultades, llega Federico Guillermo III, que, digamos, una vez más retoma la estela de, no su predecesor, sino del anterior, y digamos que se vuelve un poco más abierto con el tema de la censura, y entonces es cuando Kant decide precisamente publicar el conflicto de las facultades, es decir, un año después de que gobierne Federico Guillermo III, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa en la universidad tal y como la presenta Kant en el conflicto de las facultades? Bueno, la universidad es esa comunidad científica que se compone de facultades, ¿no?, que son esos espacios donde se estudian diferentes saberes, diferentes saberes que normalmente están regulados por el poder, es decir, que más o menos te vienen a decir, en algunos casos, en otros ya veremos que no, como es el caso de la facultad de filosofía, te vienen a decir, oye, tienes que dar esto, esto y esto, según una serie de dictos o de leyes, porque, claro, estás en relación con el gran público, y como estás en relación con el gran público, pues, oye, yo como Estado, benefactor y protector de la gente en general, pues, tengo que regular lo que estás haciendo tú, ¿no? De hecho, precisamente, eso es lo que hacen las tres facultades superiores, ¿no?, que ya sabemos todos que son la de, la facultad de, bueno, la que regula los títulos de los eclesiásticos magistrados y médicos, es decir, esa que tiene que ver con las leyes, esa que tiene que ver con lo religioso y esa que tiene que ver con la salud, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa con estas facultades superiores, teológica, jurídica y médica, que están acompañadas de esa otra facultad llamada inferior, que ahora veremos por qué se llama inferior, cuando paradójicamente está en muchos sentidos por encima de estas otras, que es la facultad de filosofía, mientras que las tres facultades superiores se van a ocupar del bien eterno, del bien civil y del bien corporal de los súbditos, por eso es importante regular su función, la filosofía, en la facultad de filosofía, no se tiene que ocupar de nada que tenga que ver con esto, sino que su función es regular, controlar, que el resto de facultades se atengan a la verdad, se obedezcan a la razón, etc. Es decir, que la facultad inferior, supuestamente inferior, es la más libre, es la que en el fondo controla o puede controlar públicamente, decirle a las demás, oye, esto que estás haciendo no está bien, esto es falso, esto es ilegítimo, etc. Entonces, ¿por qué se le llama inferior? Bueno, pues parece ser que todo esto proviene de la universidad medieval, ya os acordaréis de aquella cuestión de la facultad de artes, las artes liberales que se dividían en el trivium y el quadrivium, bueno, pues esa facultad de artes liberales es la primera a la que tenían que ir los estudiantes, los más jóvenes, para formarse en cosas como, ya sabéis, gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, entonces tenía un sentido preparatorio. Bien, pues digamos que esa facultad de artes es la que va a ser, la heredera de esa facultad va a ser la de filosofía, ¿de acuerdo? Luego, en la propia universidad medieval estaban las facultades superiores, en el sentido del superior, porque se hacían después y efectivamente eran igualmente la de medicina, teología y derecho. Bien, bueno, ¿qué relaciones entonces se establecen entre los contenidos de cada una de las tres facultades superiores y la filosofía? ¿Qué hace la filosofía, por ejemplo, en el caso de la facultad de teología? Pues el teólogo, dice Kant, es una persona que tiene que hablar de la fe probablemente desde muchos puntos de vista, pero lo más probable es que la acepte por una cuestión sentimental o una creencia. ¿Qué tiene que hacer el filósofo ahí? Pues, por ejemplo, analizar si históricamente de verdad las escrituras provienen de la voz de Dios, o sea, provienen de Dios y no de cualquier otro que ha dicho que está hablando en nombre de Dios, ¿no? ¿Qué tendría que decir la filosofía a la facultad de derecho? Pues tendría que ponerse a discutir con ella cuando las leyes que se supone que están enseñando a los magistrados y que estos mismos aplican son ilegítimas o cuando los propios magistrados aplican las leyes de manera ilegítima, es decir, malinterpreta, etc. Entonces, la facultad de filosofía vendría a decir, no, esto es ilegítimo, es injusto, hay que cambiarlo, ¿no? Y, por último, la facultad de medicina, ¿qué tiene en común con la facultad de filosofía? Pues, hombre, es que en la facultad de filosofía se estudia la naturaleza, ¿cómo no? Se estudia la naturaleza, la ciencia y, por tanto, digamos que al final están estudiando lo mismo, ¿no? Facultad de medicina que dentro de las tres anteriores es un poquito más libre. ¿Por qué? Porque, digamos que ya no tiene que obedecer solo lo que le dice el gobierno, sino que tiene que obedecer a la naturaleza. Es decir, si el gobierno le dice, pongamos por caso ahora que está de moda también, que no, que el coronavirus no existe, pues si la naturaleza me demuestra que el coronavirus está ahí, yo voy a atender a la naturaleza y no al gobierno que me dice que no existe, ¿no? Bien, entonces, bien, retomamos, la facultad inferior es aquella que controla el resto de las facultades, que impone la verdad por encima de la utilidad, porque digamos que las otras tres facultades son las que deben ser útiles al pueblo. Sin embargo, la filosofía no tiene por qué ser útil, la filosofía tiene que garantizar la verdad. Esta jerarquía de la verdad por encima de la utilidad, digamos que a lo largo de la evolución de la universidad, parece que está cambiando, ¿no? Que parece que cada vez más hay que garantizar la utilidad, ¿no? Hoy leía un artículo en el confidencial que se está proponiendo otra vez, bueno, otra vez, ya un poquito más seriamente, que solamente las carreras que garanticen inserción laboral reciban por parte de los gobiernos financiación. Es decir, que la financiación esté ajustada a la utilidad, ¿no? En este caso, a la productividad económica o a la inserción laboral. Bien, entonces, ahora la facultad de filosofía se divide, dice Kant, se divide en dos departamentos. Entonces, por un lado tenemos el departamento de ciencia histórica, donde estarían cosas como la historia, por supuesto, la geografía, la filología, las humanidades y también todo lo que tenga que ver con la ciencia natural. Es decir, gran parte de todos los saberes, digamos, tanto las ciencias naturales como las humanidades. Mientras que en el otro departamento, el de las ciencias racionales, estarían las matemáticas, la filosofía pura, la metafísica de la naturaleza y la metafísica de las costumbres. O sea, podríamos hasta sospechar que esta división en dos departamentos, claro, está hablando ahora mismo Kant, su gran síntesis entre racionalismo y empirismo no ha tenido lugar, porque por lo menos en sus departamentos parece haber algo así, como una distinción entre lo empírico e histórico, en la facultad de ciencias históricas, y entre lo puramente racional, la facultad de las ciencias racionales. Bien, entonces, con respecto a la relación, a la función que pueda tener social, la facultad de filosofía. Bueno, ya hemos visto que si controla las facultades superiores, es porque ahí se puede hacer algún mal a la sociedad. ¿Y por qué se puede hacer algún mal a la sociedad? Dice Kant. Es que, jolín, la población en general tiene mucha tendencia a la minoría de edad, a quedarse ahí anclados en la minoría de edad. No le gusta eso de atreverse a pensar y pensar por sí mismo. Entonces, claro, cuando uno quiere que le den los truquitos fáciles, rápidos, y dime lo que tengo que hacer para estar sano, en lugar de uno mismo investigar la naturaleza racionalmente y sacar todas las conclusiones, pues claro, ahí pueden llegar, como los llaman, creo que hechiceros y taumaturgos. Por ejemplo, como pasa a lo mejor hoy en día con los magufos, las magufadas estas de una medicina alternativa. Pues claro, Kant dice, la filosofía tiene que ir en contra de esto, evitar que de esas otras facultades puedan salir esos hechiceros que nos vayan engañando a la sociedad cuando la sociedad tiene esta tendencia a que le den las cosas hechas. Bien, tenemos aquí entonces un pequeño mapa de cómo estaría la universidad y sus distintas facultades según Kant en el conflicto de las facultades. Pero bueno, lo que son las ciencias, que es una de las partes de este seminario, que organiza este seminario. ¿Qué dice Kant de algunas de las ciencias? Y esto lo voy a decir muy rápido, porque sería como contar aquí toda la crítica de la razón pura o algo así, y por supuesto no va a ocurrir. Pero así, cuatro pinceladas. Todos sabemos que en la crítica de la razón pura y en los prolegómenos, Kant está obsesionado por encontrar esa clave que hace que las ciencias sean ciencias y avancen y progresen con toda seguridad. Porque claro, su idea secundaria es vamos a ver si esto pasa en la metafísica y si no pasa por qué, etc. Ese es el fondo o el fin final, digamos. Entonces, en la crítica de la razón pura y los prolegómenos, se va a concentrar especialmente en la matemática y la física. Digamos que la física, por aquello de que su relación con la experiencia es más evidente, las matemáticas también la tienen, ya sabemos, con el espacio y el tiempo, pero de una manera que yo se lo intento explicar a mis alumnos en secundaria, y cuesta. Entonces, está claro que la física queda bien clara, la causalidad, las leyes que definen esas causalidades, es lo que hace que la física y sus juicios sintéticos a priori avance, ¿no? Pero la ciencia, además de ser conocimiento, es decir, además de que esté el sujeto trascendental ahí poniendo las formas a priori, ¿no? de la sensibilidad y del entendimiento, esto es conocimiento, la ciencia es otra cosa. El conocimiento científico requiere de algo más. Y entonces es cuando Kanda habla del experimento, ¿no? No solamente hay que conocer, sino que hacerlo según una serie de principios, en cierto orden, comprobando hipótesis, etc. Eso sería el conocimiento científico. Entonces, aquí a mí se me plantea como una disyuntiva que la quiero tener en cuenta luego cuando me vaya pasando a Dinte y el siglo XIX, y yo que por fin a siglo XX con Sosí, que es esta cuestión de la diferencia entre el modo de conocer o la forma del conocimiento y aquello que se conoce. A ver si me explico. Parece que Kant con su filosofía, bueno, todo esto es muy resumido, muy burdo, ya sé que podríamos estar horas hablando de disquisiciones sobre Kant, pero en general, según tengo yo entendido, corréjeme María José si me equivoco, lo importante en cuanto a condición de posibilidad es la forma, ¿no? Lo que permite, la condición de posibilidad del conocimiento es la forma, ¿no? Las formas a priori de la sensibilidad, las formas a priori del entendimiento, es decir, espacio, tiempo y categoría, ¿no? Sabemos que en el orden cronológico primero viene la experiencia, pero para que pueda haber experiencia en el orden lógico necesitamos condiciones de posibilidad que hagan posible el conocimiento. Entonces, aquí se me va a plantear esta disyuntiva con respecto a las ciencias naturales y las ciencias humanas y su distinción, que es la siguiente. Vamos a ver. Las ciencias naturales y las ciencias sociales se tratan de dos modos o formas de conocer diferentes o se trata de que hay cosas diferentes que se tienen, por tanto, que conocer de maneras diferentes. Me explico. La apuesta es meramente epistemológica o es ontológica. Y esto lo dejo aquí y luego ya veremos en qué sentido daría un resultado de una cosa u otra, ¿vale? Entonces, bueno, Kant, además de hablar de la física y la matemática, sabemos que la crítica del juicio se pone a investigar un poquito, un poquito, la biología. La biología que sabemos todos que está en ciernes, ¿no? Porque en el siglo XVIII, pues, Vesalio, Lineo, Buffon, están realizando descubrimientos, ¿no? En este ámbito ya muy inspirado por el empirismo, ¿no? Están clasificando las especies. En el siglo XVIII, la zoología y la botánica ya están muy bien establecidas. Ya se está empezando a vislumbrar la relación entre física, química y biología gracias a Lavoisier. Y Kant, claro, Kant, está en este momento, en ese mundo y lo percibe, ¿no? Y por eso va a hablar en la crítica del juicio del organismo. Entonces va a analizar qué pasa con los organismos. Porque parece que los organismos no solo se mueven por leyes causales deterministas, como se estudiarían desde el punto de vista de la física, sino que parece tener cierta finalidad. Y no solo es porque ciertos organismos se muevan, ¿no? Y entonces, oye, el perro se mueve. El perro tiene voluntad, el perro decide, el perro tiene fines, se mueve, ¿no? Hay automovimiento. Sino porque también desde el propio desarrollo embrionario hasta la edad adulta, uno observa que los seres vivos parece que van a algún lado. Quiero decir, desde dos celulitas, al final, acaba una cosa formada, ¿no? Pues yo no sé, dos cigotos, un ser humano, ¿no? Bien, pues entonces, Kant aquí distingue muy bien lo que tiene que ver con la física o con los objetos e incluso con el arte de lo que tiene que ver con los organismos. La finalidad de los organismos no es la misma que ocurre con el arte, con el artesano que introduce una finalidad de los objetos de manera externa. No, no se trata de eso. Parece que la naturaleza tiene su propia finalidad interna, no se sabe muy bien cómo, no va a ser un dios externo, de hecho, propio Kant parece que rechaza el ocasionalismo, esta idea de que Dios o del diseño inteligente que luego en la actualidad también ha salido con respecto a estos temas, sino que esa finalidad es interna a la propia naturaleza. El problema aquí es que, claro, todavía no ha llegado el darwinismo, no han llegado algunos términos como adaptación, descendencia, ontogénesis y filogénesis y entonces Kant carece del rudimento terminológico de los conceptos para un poco desentrañar en el fondo esa finalidad de donde viene, por supuesto, nada que ver con el ADN que llegará mucho más adelante. Entonces, bueno, digamos que no termina de entrar como va a ser darwinista, Kant, no termina de ser darwinista. Bien, entonces, ahora nos ponemos ontológicos, ¿vale? Nos ponemos ontológicos porque podríamos deducir de la obra kantiana que Kant distingue, digamos, tres órdenes dentro de la naturaleza. Tres órdenes de cosas diferentes, de realidades diferentes, ¿no? Por un lado estaría el orden de los objetos físicos, de los objetos que estudia la física, que obedecen leyes causales. Por otro lado estaría el orden de la finalidad de los organismos, perdón, el orden de los organismos vivos que obedecen finalidad, que por tanto no se explican con leyes causales como hace la física y por otro lado ya tenemos el orden de los seres humanos. Este ya escapa en muchos sentidos a todo lo anterior porque si es verdad que los seres humanos nos movemos por fines, esos fines, nos proponemos fines y vamos a perseguirlos o no, porque somos libres, esos fines nos los proponemos nosotros. Quiero decir, no vienen insertos en un código genético, no estamos obligados a ello, no nos lo exige el medio ambiente, los decidimos por libertad, ¿no? Entonces, claro, pues aquí en este otro orden, el orden de los seres humanos, tenemos que empezar a hablar ya de libertad, de fines y por tanto de cultura y de historia, ¿no? Porque el conjunto de los seres humanos que van persiguiendo ciertos fines forma la sociedad y la historia, ¿no? Según Kant. Bien, entonces, ¿a dónde nos vamos ahora? Pues a la siguiente obra que podría encuadrarse dentro de este orden de los seres humanos de Kant que sería la antropología, que sabemos todos que es un conjunto de escritos que Kant publica un poquito a partir de ciertos cursos, que ha ido dando en abierto en la universidad, ojo, en abierto a la gente, son los cursos de antropología, ¿vale? La teología, la medicina, los derechos, son los adultitos, ¿no? Entonces, da estos cursos abiertos a cualquiera y él ahí mismo empieza a hablar de la antropología como ciencia, una ciencia del conocimiento del hombre desarrollada sistemáticamente, no un mero saber sino un desarrollo sistemático y ahí en el prologo de la antropología pues da algunos detallitos de cómo debería ser esa ciencia para ser ciencia, de cómo debería ser sistemática. Bueno, para empezar, el acabado primero distingue antropología en sentido fisiológico de sentido pragmático, es decir, no nos interesa aquí, dice, ver el cuerpo humano, las cuestiones fisiológicas del ser humano, sino que lo que queremos es investigar al hombre como ser que obra libremente, es decir, que hace, puede y debe hacer lo que hace, puede y debe hacer de sí mismo, de sí mismo, entonces hay aquí una autorreferencia o una reflexividad especial, ¿no? Entonces, asumimos la libertad, asumimos también, ojo, que aunque seamos libres, nos movemos por causas, es decir, que tenemos intenciones, que esto no es el caos, ¿no? que precisamente porque somos racionales podemos decidir por qué actuamos y eso que nos mueve a actuar es una causa, su causalidad no es estricta, evidentemente, porque somos libres y no somos objetos de la física, pero hay causalidad, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es ese orden sistemático que debería seguir la antropología para acercarse a una ciencia? Pues da algunas pistas, primero dice, hay que partir de lo general y luego ir a lo local, no podemos, o sea, tenemos que tener unos conocimientos generales de los seres humanos y luego a lo mejor dedicarnos a conocer a los hombres de nuestra aldea, de nuestro barrio, etcétera, no podemos pretender hacer ciencia si solo conozco las costumbres de mi pueblo, ¿vale? Eso por un momento. Siguiente momento, siguiente etapa, tenemos que dejar que la filosofía regule un poquito esto, sabemos que la filosofía también regula el resto de facultades, pues aquí también debe intervenir, ¿no? Para ver si nos estamos pasando diciendo de lo general algo, o sea, pasando de lo general a lo particular o de lo particular o a lo general así porque sí, ¿no? Y luego, curiosamente, habla de las dificultades que habría que superar para que la antropología fuera ciencia y son muy interesantes porque nos está hablando del problema de la subjetividad, ¿qué puede pasar cuando quieres hacer la antropología? Pues en primer lugar que las personas a las que tú estés estudiando te engañen te mientan, pues se da en cuenta de que están siendo observadas y de repente se comportan de otra manera, ¿no? Esto ya lo ve el propio Kant, ¿no? Claro, es evidente. ¿Qué puede ocurrir también? Que el propio investigador o uno mismo cuando realiza sobre sí mismo está a la borde de autoconocimiento se autoengañen uno a sí mismo es muy difícil verse uno mismo con objetividad y por último pues hay que ver esa cosa de los hábitos que los hábitos son esos automatismos que nos llevan a actuar de ciertas maneras y entonces a lo mejor nos hacen creer que somos de ciertas maneras cuando en realidad es que estamos repitiendo lo que ya se da en la sociedad, ¿no? Bien, entonces con respecto a la relación entre universidad en este caso y sociedad ¿dónde estaría aquí el vínculo? Bueno, pues como la antropología es algo que por lo menos en la época de Kant es abierto digamos que cualquier persona puede ir ahí a escuchar a Kant hablar sobre sobre la antropología permite una cosa que yo lo he llamado el autoconocimiento es decir, la autoconciencia te aumenta la autoconciencia porque tú ves las costumbres los modos de vida ves el carácter etcétera y lo aplicas a ti mismo ¿no? Creo que ese es un poco el favor que le hace a la sociedad en todo caso ¿no? Bien, pues nos trasladamos ya a Berlín 1810 la universidad con el proyecto de Humboldt que nos contó muy bien Pilar Mancebo el año pasado ahora tiene una orientación muy cientificista o muy científica la universidad sirve para formar a científicos investigadores esto le permite alcanzar mayor autonomía porque ¿qué se va a investigar? lo que requiera la propia ciencia o las propias ciencias dentro de su propio desarrollo y no lo que diga nadie externo hombre siempre hay esas interferencias pero se adquiere mayor autonomía y por tanto lo que rige es la búsqueda de la verdad la formación profesional en Alemania queda aparte ¿vale? las escuelas de ingeniería las escuelas superiores no son universitarias ¿no? y en este momento cuando nace la universidad alemana según el modelo humboldtiano pues aparece ahí la gran polémica de las ciencias sociales de las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza tenemos a Dintey ¿no? que es el que inicia todo esto que evidentemente va a empezar a hablar de ciencias humanas pero no es que la ciente pues en las humanidades como tal existen desde la antigua Grecia se podría decir ese conocimiento de las producciones humanas ¿no? del ser humano en tanto que sus producciones artísticas literarias etcétera ¿no? entonces bueno ¿cuál es la distinción que propone? por un lado dice estarían las ciencias naturales o las ciencias de la naturaleza por el otro las ciencias del espíritu que vendrían a corresponderse con las ciencias humanas las primeras son empíricoanalíticas es decir que tienen por un lado la experiencia como principio pero también el modelo matemático el razonamiento matemático y por otro lado las ciencias humanas son históricos hermenéuticas es decir que la historia va a ser clave y la hermenéutica como interpretación de la historia que vamos a ver ahora que es eso de la hermenéutica que en parte nace con el propio Dillte ¿no? el mismo Dillte en su en su pensamiento va a pasar por diferentes fases no siempre va a defender digamos la diferencia entre estos dos tipos de ciencias es más en su primera etapa Dillte digamos que está un poco inspirado por el positivismo de la época y va a decir algo así como que las ciencias humanas quizás deberían tomar el modelo exacto de las ciencias naturales porque Polín están avanzando van bien etcétera es más de hecho intenta buscar leyes psicológicas para explicar las producciones humanas artísticas ¿no? pero bueno luego ya va cambiando va abriéndose a la especificidad de las ciencias naturales y en una segunda perdón de las ciencias humanas y en una segunda fase lo primero que dice es lo siguiente voy a romper con Kant voy a romper con Kant en un sentido y es que la experiencia interna la percepción interna que ya sabíamos que con Kant bueno básicamente Kant experiencia externa espacio-tiempo experiencia interna tiempo ¿no? solo regulada por el tiempo ¿no? pues Dillte va a decir es que la experiencia interna no no es fenomérica no es el yo fenomérico Kantian es otra cosa es otra cosa no sé si noumérica o qué pero es otra cosa ¿el qué? una vivencia muy compleja cargada de deseos imaginación interacción con los otros que además no tiene nada que ver con la o sea sí tiene que ver pero no es mena introspección no se trata de que el sujeto está ahí solo sintiendo sintiendo mucho sino que está la historia es decir que las sensaciones las vivencias que tiene este sujeto internas en el fondo son lo que son por la historia es decir por el contexto exterior por el lugar al que pertenece el sujeto etc. hay una relación ahí entre la totalidad y la parte entre la historia y el individuo entonces cabe hablar aquí en general de dos posturas con respecto a las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas o del espíritu sería la de inspiración positivista de la primera etapa de Edilte ambas son iguales es decir las ciencias humanas tienen que imitar o tienen que seguir la estela de las ciencias de la naturaleza y luego está la propuesta de que son diferentes es decir que son diferentes y aquí yo pregunto son diferentes solo en método o son diferentes porque los objetos es decir la apuesta es ontológica o metodológica porque los objetos que estudian las ciencias humanas y las ciencias naturales son radicalmente diferentes y por tanto no se dejan conocer de un modo similar esta es mi pregunta ¿no? que va a recorrer un poco todo esto bueno Edilte evidentemente o está esto es lo que creo yo que tampoco soy una experta en Edilte pero me da la sensación de que tira por la apuesta ontológica es decir que acaba considerando y no solo porque rechace que la experiencia interna ya no es el yo fenoménico si rechaza eso ya está diciendo está hablando del ser ¿no? está hablando de otra de otra cosa ontológicamente hablando bueno en este sentido ontológica ¿no? para él es diferente ontológicamente entonces va a decir bueno las ciencias del espíritu o ciencias humanas os leo el listado cita diferentes listas pero bueno os leo para que sepáis que estaría incluido y que no pues la historia la economía política la ciencia del derecho y del estado la ciencia de la religión el estudio de la literatura y de la poesía de la arquitectura de la música de los sistemas y concepciones filosóficas del mundo y finalmente la psicología bien ahora vamos a colocarnos en la postura que defendería que la diferencia entre ciencias de la naturaleza y ciencias humanas es meramente metodológica y las hay estaba leyendo algunas cositas de Habermas de López Bolina que intentan defender esta propuesta y en ese caso que pasaría pues que la ciencia las ciencias naturales como estudia la naturaleza pues como nos han contado como si tuviera leyes a las que están sometidas los fenómenos midiendo eliminando toda interferencia subjetiva toda vivencia de los investigadores siempre interpretando desde modelos matemáticos y físicos lanzando hipótesis que tienes que verificar exigiendo que se pueda repetir es decir todo esto es metodología ¿no? como estudio yo lo que sea que estudio ¿no? mientras que las ciencias del espíritu se acercarían a la vivencia humana primero sin estas restricciones a la subjetividad al subjetivismo o a lo biográfico de hecho eso es lo que interesa eso no hay que restringirlo por supuesto sin modelos formales previos y desde algún tipo de reconstrucción porque lo que interesa es dar sentido y para dar sentido a esas vivencias y a la historia de los individuos pues no si te pones con todo el aparato de las ciencias naturales no da sentido te escribes no da sentido ¿no? bien bueno todos sabemos algo ya he dicho en el otro sentido o sea cuando he hablado antes de Dintek todos conocemos aquello del círculo hermenéutico que la hermenéutica va a desarrollar y que tiene que ver con esa idea de que la vivencia del sujeto no es meramente introspectiva no es meramente interna y no comunicable sino que tiene que ver con la historia que la condiciona o sea somos sujetos históricos y somos sujetos sociales en relaciones con los otros y eso es lo que y mi vivencia es un reflejo de esas relaciones con la vivencia o con con la historia ¿no? vale esto quiere decir que las ciencias del espíritu no sean un absoluto caos y se puede decir cualquier cosa y todo sea como una ficción o pura literatura o algo así bueno pues hay muchos autores que estudian esto que pretenden que no es decir que efectivamente se puede hablar de cierta objetividad en tanto que ya el sujeto se refiere a la historia por tanto ya se sale de sí no es pura subjetividad pero también hay un intento de explicación causal no con una causalidad estricta pero evidentemente ¿no? la historia pretende hablar de causalidad de nuestras cosas acaban llevando a estas otras ¿no? pero es verdad que no es una causalidad estricta bien entonces nos trasladamos ya nos movemos a la lingüística ¿vale? vamos al siglo a principios sabemos que la lingüística como ciencia nace en el a principios del siglo XX pero lo mismo que pasaba con las ciencias humanas y las humanidades el saber sobre el lenguaje pues también tiene siglos y siglos ¿no? o sea la filología ya existía mucho antes o incluso el propio saber el estudio de las lenguas existía con anterioridad entonces lo que vamos a intentar hacer es resumir un poquito los pasos previos que van a llevar al estructuralismo y a la lingüística como ciencia para ver un poquito de donde venimos ¿no? y vamos a hablar de algunas de estas escuelas la primera que podría marcar un poquito el nacimiento o que podría llevarnos hacia la lingüística como ciencia va a ser la gramática de Poe Guayal que no sé si conocéis bueno pues digamos que fueron unos franceses bastante iluminados en el siglo XVII adelantados en su tiempo que de repente propusieron lo siguiente que en lugar de ocuparnos de las lenguas específicas pues que habría que intentar entender los principios que siguen todas las lenguas es decir que no se trata tanto de estudiar las lenguas sino el lenguaje tiene sentido entonces que Chomsky ya sabéis se inspire precisamente en esta corriente cuando intenta buscar la gramática universal esa de la que luego las gramáticas particulares serían una derivación según una serie de leyes transformacionales ¿no? algo muy importante en este caso el lenguaje el lenguaje para Poe Guayal representa el pensamiento lógico es decir su función es la de representar el pensamiento es algo así la idea es yo tengo mis pensamientos y el lenguaje vendría a ayudarme a sacarlos ¿no? a expresarlos para ellos una prueba de que esto es así es que si por ejemplo queremos atribuir propiedades a algo una cosa muy de la lógica ¿no? lógica de predicados ¿no? si es B de X ¿no? tenemos la propia lengua categorías que nos permiten hacer esto es decir tenemos el sustantivo tenemos el adjetivo o incluso estructuras gramaticales en las que tenemos un predicado que me permite atribuir al sujeto ciertas propiedades entonces esa cosa lógica de atribuir propiedades a los objetos el propio lenguaje ya lo tiene en su estructura ¿no? bien pues a partir del 18 ya llega una visión que ya no es tan formalista digamos o tan generalista sino que es más histórica ¿no? y nace lo que se suele denominar lingüística histórica ¿de qué se ocupa? pues evidentemente de la evolución de las lenguas ¿no? de los cambios y aquí lo interesante es que se van a basar en dos ideas importantes los cambios lingüísticos no solo provienen de los esfuerzos conscientes e intencionados de los hablantes ¿no? como cuando cuando empezamos esto pasó con con el lenguaje no sé si contar esto aquí pero con Chiquito de la Calzada pasó ¿verdad? Chiquito de la Calzada intencionadamente todos nos reíamos mucho con él y lo que queríamos era introducir el lenguaje del chiquiristano como se llame eso en el lenguaje cotidiano ¿no? y eso es una introducción de un cambio lingüístico consciente ¿no? hay cierta conciencia todos queríamos hacer al Chiquito presente en nuestra lengua ¿no? sin embargo en el nacimiento de la lingüística histórica se descubre que el cambio de las lenguas no solamente depende de estos intentos conscientes por ejemplo de los esfuerzos políticos que hoy en día vemos con las academias reales academias etcétera de regular las lenguas ¿no? es decir esto sí esto no y por tanto de impedir o beneficiar ciertos cambios lingüísticos sino que también las lenguas tienen una necesidad interna están autorreguladas y por un principio de necesidad interna cambian de manera regular y regular quiere decir que respetan la organización de la propia lengua ¿esto qué significa? que los cambios no se dan caótica y aisladamente sino que palabras similares evolucionan en los mismos contextos de palabra evolucionan teniendo en cuenta la morfología de la propia lengua del mismo modo ¿bien? nos pasamos ya a la primera mitad del XIX con un señor que estudia mucho Foucault en las palabras y las cosas que se llama Franz Bob bueno todos ellos los estudia también pero y nace con ellos con él y con otros tantos la gramática comparada esta gramática comparada forma parte de la lingüística histórica y tiene su sentido porque se descubre una cosa maravillosa que ya sabréis todos que es que el sánscrito que es una lengua India muy 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 alejada de repente tiene unos grandes parecidos con las lenguas europeas tanto del pasado como de la actualidad entonces la gramática comparada se dedica precisamente a eso a buscar las correspondencias entre esas lenguas especialmente gramaticales porque ya sabemos que las que son léxicas como los préstamos pues fácilmente se han podido pasar unas lenguas a otras pero las gramaticales digamos que es la garantía de que ahí ha habido verdadera evolución o verdadera relación entonces pues los de la gramática comparada se emocionan mucho y empiezan a hacer ahí todo su mapa de familias de familias lingüísticas y curiosamente desde esta inspiración evolucionista en lugar de decir como decían algunos evolucionistas en la antropología y en otros ámbitos que con el paso del tiempo se está llegando a formas más evolucionadas mejores, superiores de la lengua pues parece que es al contrario que aquí a medida que pasa el tiempo la lengua se degrada porque se van perdiendo cosas tan 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 abstractas y molonas como los casos y cosas de ese tipo ¿no? bien o sea que vamos hacia peor ¿no? como dicen mis tíos y mis abuelos lengua peor vale entonces bien última escuela previa al nacimiento de la lingüística segunda mitad del 19 los neogramáticos los neogramáticos muy inspirados por el positivismo del 19 pues llegan a decir oye, nada de describir los cambios lingüísticos ahora ya nos tenemos que ir a las causas positivas que explican que explican lo que comprenden nos acordamos Dilltey propone la comprensión como método propio de las ciencias humanas y la explicación bueno Dilltey y la hermenéutica mientras que la explicación pertenecería a las ciencias de la naturaleza ¿no? pues los neogramáticos quieren explicación no quieren descripciones ni históric ni comprensión ni nada de eso y para ello como buenos positivistas o bueno como buenos señores inspirados por el positivismo van a analizar las conductas de los sujetos hablantes no otras cosas ¿no? van a ir a ver ahí qué pasa empíricamente ¿no? entonces van a analizar y comparar estados de lengua muy cercanos claro que es donde se puede ver el cambio y además in situ ¿no? las causas por las cuales se explican los cambios pues pueden ser psicológicas pueden ser fisiológicas de ahí toda una serie de textos donde van explicando que si los músculos se debilitan porque se pierden tales consonantes al final ¿no? fisiológicamente se te yo que sé se te tú pierdes ahí la la fuerza bueno en fin como podemos observar está claro que la neogramática está más cercana a la metodología de las ciencias naturales ¿no? bien esto en general el siglo XIX algunos autores como el propio Foucault como José Luis en el texto este maravilloso del estructuralismo y las ciencias humanas van a decir que en este siglo ha pasado una cosa muy curiosa con el lenguaje que es que se ha replegado sobre sí mismo que el lenguaje ha tomado conciencia de sí mismo porque ahora es un objeto de conocimiento que además se conoce también empíricamente como algo externo a los sujetos y esto tiene que ver con el contacto entre lenguas con su comparación ¿por qué? pues porque cuando te tienes que comunicar con una persona que no habla tu lengua de repente esa cosa que parecía tan transparente que era tu propia lengua que servía para expresar todos los sentidos sin ningún problema tienes que estar parándote a pensar a ver si digo esta palabra no me va a entender pero igual si digo esta otra que está en su lengua si me entiende entonces de repente el lenguaje las lenguas perdón aparecen como un límite como un límite e incluso como algo que no es propio sino que yo lo he aprendido y entonces igual que he aprendido la mía puedo aprender su lengua y esta ya no me pertenece y yo se la explico como algo externo que me han cedido o que he heredado de la sociedad bien entonces ya pasamos a la universidad de Francia sabéis que Sossir en principios de bueno finales del 19 y principios del 20 pues va a desarrollar su carrera caractémica en Ginebra y en París ¿cómo está la universidad en París en esta época? bueno pues por una cuestión quizás local ¿no? de la propia historia francesa la universidad no tiene ese esa importancia que tiene en Alemania y allí lo que se llevan son las grandes escuelas escuelas que en principio son profesionales aunque luego también se van a desarrollar escuelas dedicadas a las ciencias sociales a las humanidades y digamos que la universidad está aparte pero los únicos estudios que les corresponden como tal a la universidad van a ser los de medicina y derecho la teología o con la singularización de la sociedad fue cayendo y la universidad solo estrictamente como algo propio va a dar medicina y derecho luego va a dar otras tantas va a tener otras tantas carreras que va a compartir con las grandes escuelas ¿verdad? entre las que el propio Sosir dio clase o no sé que todos conocemos ya de la Francia actual también ¿no? el alcohol normal que suena ¿no? a los filósofos más contemporáneos bien pues la lingüística nace con Sosir o eso es lo que se se suele decir que en su primera etapa era el neogramático era el neogramático es decir que venía un poquito inspirado por el positivismo por esta necesidad de la explicación por el empirismo etcétera su obra fundamental como sabréis es el curso de lingüística general particularidades de esta obra pues ya sabemos que no la redactó él sino que es el conjunto de textos redactados por sus discípulos que fueron a sus clases y luego entre todos pues crearon esta obra que evidentemente no tiene una doctrina bien definida pero sí que presenta principios generales de la lingüística y un poco el nacimiento del método estructuralista que luego otros en otras disciplinas tendrán en cuenta ¿no? especialmente en los años 60 escuela de Praga de Copenhague etcétera ¿qué dice en el curso de lingüística general Sorsir sobre también las ciencias y el lugar que ocupa la lingüística dentro de otras ciencias que él mismo propone? pues anuncia una nueva ciencia que está en Ciernes que se llama la semiología que es el estudio general de los signos en el seno de la vida social entonces aquí están estos dos elementos el signo y la vida social que van a tener una importancia decisiva en concreto la lingüística que todavía no existe se supone que este texto es metodológico programático es decir que va a determinar cuál es el objeto de estudio de la lingüística para distinguir a esa ciencia de otras ciencias humanas la lingüística entonces está dentro de la psicología social bueno aquello de que el lenguaje lo vamos a ver es algo social y no meramente individual y a su vez esto dentro de la psicología general entonces cabe preguntarse por qué esta obsesión con la psicología qué pasa con la psicología bueno yo esto lo atribuyo no sólo a que en el 19 la psicología está floreciendo podríamos decir está de moda está de moda sino a que el propio lenguaje por tal y como aparece en la obra de Sossil se ve claramente como algo psicológico y cuando decimos psicológico también tenemos que entender como algo social es decir es una conducta es una conducta humana además de las más importantes porque digamos nos permite justamente desarrollar otras tantas funciones sociales ¿no? es decir procede de la sociedad yo la aprendo pero a su vez ella fomenta la socialización ¿no? porque ¿qué haces tú con tus amigos? cuando salgas ¿no? o ¿qué hacemos aquí? hablar ¿no? todo el rato ¿no? o bailar pero bueno antes hablas un poco esa palabra de decir ¿sale? esa bella bueno entonces bien la lengua es un instrumento creado y suministrado por la colectividad pero además es convencional y esto es propiamente bueno hay quien dice no esto no lo ha inventado Sossil esto ya pues ya se sabe ya estaba Platón incluso ahí peleándose con la cuestión de si los signos son convencionales o no pero vamos Sossil le da una gran importancia y es clave en su sistema ¿no? pero además de ser convencional bueno y precisamente porque es convencional la lengua es psíquica está las diferencias las oposiciones entre significantes y significados están en la cabeza en la mente en la mente de los hablantes no están fuera y esto tiene que ver con que el signo la relación entre significante y significado con significante nos referimos a lo escrito o lo que escuchamos y con significado al concepto esa relación no es natural no hay nada en el mundo ¿no? en la apariencia física de los objetos algo que nos diga que esto debe llamarse de este modo cada lengua codifica el modo en que llama a las mismas cosas de un modo diferente ¿no? bien entonces es importante aquí psíquico y social se corresponden es decir individual en el sentido de la lengua es también social en muchos aspectos ya veremos que hay una parte que es meramente individual pero en general el sistema de la lengua es heredado es decir la gramática incluso el vocabulario es heredado otra cosa es lo que haga luego el sujeto seleccionando para decir esta cosa o la otra ¿no? bien entonces ya de manera muy rápida porque si no me extirpo demasiado ¿cuáles son los rasgos que hacen que la lingüística osiriana sea algo diferente a lo anterior? ¿qué características tiene y por qué vamos a ver por qué está más cercano en algunos aspectos a las ciencias de la naturaleza? y por qué eso además luego ha inspirado el proyecto estructuralista posterior bueno primera gran distinción lengua habla ¿verdad? la lang y la pagol el objeto de estudio de la lingüística estamos haciendo definiciones estamos dando lugar a una nueva ciencia ¿no? entonces tenemos que decir esto sí esto no pues la lingüística se va a quedar con la lengua ¿por qué? porque la lengua es sistemática la lengua es lo que luego Jacobson llama estructura ahí está la estructura ¿no? es la cristalización de las formas de habla es estable es regular ¿vale? el habla se refiere ya a las vivencias particulares del sujeto con ese sistema que ha heredado en ese sentido como vivencia la hermenéutica podría entrar aquí podría decir incluso que Gadamer y otros filósofos han tratado precisamente esta relación del sujeto con su propia lengua en un sentido de vivencia ¿no? bien siguiente cuestión importante en la lingüística la distinción entre sincronía y diacronía es decir veníamos de una de una estela de de lingüística histórica y de repente aquí eso sirve a decir no no nos vamos a quedar con la sincronía es decir con los estados los momentos fijos la foto fija de la lengua en un momento determinado y no con los cambios entre esos estados es más si interpretamos los cambios en sentido diacrónico siempre va a ser teniendo como referencia estados fijos y sincrónicos previos ¿no? entonces en este sentido la diacronía que tiene que ver con la historia pues quedaría del lado de los filólogos históricos o del lado de los lingüistas históricos y a lo mejor también ahí caben interpretaciones más cercanas a la hermenéutica por aquí de que la hermenéutica la historia es clara ¿no? más siguiente cuestión específica de la lingüística como ciencia la naturaleza dual del signo que ya hemos dicho algo antes ¿no? el signo el signo que es eso de lo que están compuestas las lenguas es una división entre significante y significado entre imagen acústica y visual por un lado y concepto por otro que es arbitraria hemos visto que es arbitraria y que por tanto es social y heredada ¿vale? y por último y este digamos que es el punto en el que luego los comentaristas estudiosos del estructuralismo están más de acuerdo en plantear como digamos la gran ruptura aunque todo lo demás también podría podría verse como tal que es la cuestión del sistema ¿no? de que la lengua es sistema y de cómo está distribuido ese sistema en el caso del lenguaje ¿no? ¿por qué? porque los signos el valor de esos signos es algo muy especial en ese sistema es puramente diferencial no existe o sea no existe si no se entiende en relación con el todo ¿esto qué quiere decir? que cualquier unidad lingüística para ser algo lo es en referencia al resto de unidades lingüísticas que compone el sistema es decir los elementos lingüísticos no tienen ninguna realidad independiente de su relación con el todo podemos ver aquí ciertas resonancias del círculo hermenéutico en tanto que hay aquí una relación muy importante entre el todo y la parte tanto que la parte no es nada sin el todo pues podría ser esto explica cosas como como que cuando estás aprendiendo una lengua y solo sabes unas pocas palabras y no las sabes todas pues no te enteras de nada quiero decir ya tienes que tener un buen control del propio sistema o de gran parte del sistema porque si no es muy fácil ¿verdad? que malinterpretes ¿no? bien entonces es que habría preguntarse ya para ir terminando lingüística pre y post sosir ¿cuál es la gran diferencia? ¿cuál es la gran ruptura que hace que la lingüística como ciencia sea algo diferente a la lingüística histórica y que sea además un tipo de ciencia humana especial? especial porque si las ciencias humanas hemos quedado que tienen la interpretación la historia las vivencias subjetivas como algo clave aquí resulta que resulta que en este sentido ya las hemos ido apartando bien pues ¿dónde está la ruptura? para empezar en el sistema en la idea del sistema en la definición del valor de las unidades lingüísticas para seguir la obsesión con la búsqueda de los elementos esenciales de la lengua cosa muy cartesiana ¿no? vamos a buscar primero los elementos esenciales luego en todo caso veremos cómo se compone bien el análisis en tercer lugar el rechazo del evolucionismo es decir de la historia que se ha quedado al otro lado el abandono de las jerarquías ya se ha abandonado la idea aquella de que hay lenguas en algún sentido superiores e incluso que con el paso del tiempo las lenguas se van degradando o desorganizando ¿no? de hecho los cambios los cambios suelen fortalecer el propio sistema es decir los cambios se dan dentro de las posibilidades que permite el sistema normalmente ¿vale? sobre todo cambios gramaticales quizás los léxicos no porque está el préstamo ¿no? y por último la función del lenguaje recordamos que en la lingüística de Pogbaillal el lenguaje servía para representar el pensamiento para representar el pensamiento bueno pues para asosir y digamos el resto de lingüistas posteriores la única y primera función del lenguaje es la comunicación digamos que no está primero la representación del pensamiento y luego ya me comunico sino que únicamente está la comunicación ¿vale? ¿qué podemos decir así para adjetivar entonces esta lingüística como ciencia? bueno pues que alcanza rigor que es más coherente más autónoma que utiliza el formalismo cosa que siempre acompaña a las ciencias fuertes ¿no? por el camino seguro el formalismo de la matemática pues en este caso el formalismo las formas las estructuras de la propia lengua deja a un lado pues el sujeto el psicologismo en el sentido de lo que pueda sentir decir o realizar prácticamente el sujeto los particularismos la restricción de la subjetividad entonces de las ciencias de la naturaleza estaría también presente y bueno solo quedaría apuntar que esto es el inicio de un gran proyecto que van a continuar otros científicos humanos otros como propio Levi-Strauss que va a pretender hacer una antropología que se rija por estos principios que ha presentado Sossi pero bueno esto ya lo dejamos para la siguiente temporada ¡Gracias!